Haz a un lado todo, miedo, dudas, incredulidad, libera tu mente. Haz a un lado todo, miedo, dudas. 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 欸, puedes la verdad? Haz la verdad? O sea, da una velocidad de aumento Al río, que hace que tengas 50% Más de velocidad de movimiento y puedas rotar mucho más rápido Entonces, la idea siempre va a ser Ser justamente, o sea Ser el timing perfecto para Tener la mayor cantidad de stacks en el Menor tiempo posible, ese va a ser tu reto Como Aldous y sobrevivir Todo el rato, sin morir ni una sola vez Porque piensa tú, un Aldous que se queda Solamente en la línea de experiencia, ¿qué es lo que pasa? Siempre le van a meter habilidades No le van a dejar subir de nivel tranquilo, le van a estar Bajando vida, le van a estar spamiendo habilidades Y así poco a poco hasta que te mueras Y te jodes, pero si tú vas a mid y rotas La línea de experiencia, esto es imposible Que te lo puedan hacer, porque tú vas A ganarles tanto el early game Como estáis viendo a continuación, y le vais a sacar Tantos niveles al enemigo, que es imposible Que os gane, lo acabáis de comprobar Por el emblema que tenemos Que cada vez que demos un golpe básico, su primera Habilidad cuenta como golpe básico, nosotros Nos vamos a recuperar una cantidad de vida, vamos a ganar Bastante velocidad de movimiento, la mejora de jungla Y del río va a ser precisamente para rotar La primera compra De botas de velocidad de movimiento es justamente Para aumentar mucho más la rotación Y no perder ni un solo punto de oro Ni un punto de experiencia, ni un solo stack Por lo tanto, farmeo brutal En cuanto a experiencia y oro Farmeo brutal en cuanto a stacks Daño muy, pero que muy de early O yo diría más que todo mid game Porque si lo haces bien en early game Prácticamente el mid game lo vas a tener Más que ganado Demasiado, pero que demasiado ganado Es que fijaros ya el daño que llevamos Y estamos todavía recién llegando al minuto 5 Y ya tenemos cuantos Fijaros los stacks que tenemos Es una barbaridad de stacks Los que hemos acumulado solamente En los primeros 5 minutos Y si vosotros lo seguís haciendo así Una y otra vez Hasta podéis robar jungla Podéis robar mid O sea, podéis tumbar torres Os hago recuerdo que si le dais El último golpe a la torre Vais a ganar 10 stacks más Si le dais el último golpe A un héroe enemigo Vais a ganar 10 stacks más Y creo que incluso esos 10 stacks Se han vuelto más, ¿no? Es que simplemente ahora La hora de, o sea La hora de farmear Cualquier cosa No importa, cualquier cosa Tú siempre tírales Tu primera habilidad De último golpe Aquí lo que está queriendo hacer Este señor Es hacer un buen pucheo Pero como veis Lo destrozamos de una forma Que no tiene ni una oportunidad Solo puede escapar Solo puede correr Y da igual si este Por ejemplo es un alfa Es un yuzón Lo destrozamos No os preocupéis Que podéis confiar en mi palabra Que lo destrozamos De cualquier forma No importa si este héroe Es mucho mejor que el aulus ¿No? Que el aulus en sí Es un héroe que, bueno Destaca mucho más en late game Pero a pesar de que tenga early game Yo ya me he enfrentado a alfas Me he enfrentado a yuzón Y si tú has hecho bien La rotación desde el inicio Que eso es lo que Cualquier jugador Que empieza a jugar al dos Debe perfeccionar Pues lo vas a tener Muy pero que muy fácil Las partidas se te van a hacer Demasiado fáciles Demasiado sencillas Y no vas a tener Ningún tipo de problema Ante ninguna clase de enemigo O sea Eso es lo mejor de todo Porque a pesar de que Aldo se decía Que era solo de late game Actualmente tiene tanto early Tanto mid game Como todo lo demás Así que yo os lo recomiendo Es el mejor línea de experiencia Si no queréis jugar Un línea que sea meta O sea Un combatiente O un tanque Que sea línea de experiencia Para mí es el mejor O sea ¿Mejor que D-Rod? Me preguntaréis muchos Yo diría que Podría llegar a serlo Es que depende Quién es el D-Rod Depende quién es el Aldo O sea Dependiendo de eso Puede ganar el Aldo Puede ganar el D-Rod Pero de por sí Como Aldo Casi todos sus ítems Son defensivos Y el único ítem de daño Que nos vamos a llegar a comprar Sería el golpe El rugido maléfico Perdón El rugido maléfico Que casi me confundo El rugido maléfico Es el único ítem de daño Que tenemos al final Porque ya al final El tanque normalmente Tiene aguante Los combatientes aguantan más Porque se han puesto Más ítems de defensa Entonces nos sirve Para denegar esa defensa Que se han puesto De paso nosotros Vamos a tanquear mucho daño Vamos a recuperarnos vida Con el emblema Vamos a ganar mucha velocidad De movimiento con el sprint También vamos a ganar Mucha velocidad de movimiento Con los emblemas Y por lo tanto Veis les cuesta matarnos Nos han metido todo un combo Le hemos hecho mierda ese gol Ha sido una maldita salvajada Una maldita locura Y realmente el daño Está ahí El aguante Está ahí Yo pienso que es una Muy buena opción No importa lo que queráis jugar Si eres un buen Aldo Puedes cargar Absolutamente todo Y está además decir Que si vosotros vais a ver A los top globales Que tienen todos un poder Podéis comprobar Incluso Entre top globales De diferentes héroes No os estoy diciendo De la tabla De los mejores héroes Con mejor winray Que eso también podéis verlo Pero si os fijáis Los top globales Cuánto poder tienen Por las partidas Que han jugado Vais a ver Que entre los héroes Que más puntos de poder Tienen Está Aldous O sea El top número uno De Aldous Está por encima De muchos top Número uno Con diferentes héroes Que incluso son meta No hay más que decir 100% recomendado 100% buenos resultados Y de por sí Os van a dar Muchas Pero que muchas victorias Así que mi gente Yo Si sois nuevos jugadores Hasta incluso Para hacer rotaciones Os va a servir O sea Te va a ayudar A acostumbrarte a rotar De línea de experiencia A mid Te va a ayudar A prácticamente Mejorar como jugador Principiante Yo pienso que Aldous Ya más allá De que el héroe Te dé victorias Que eso es una cosa Porque obviamente También vas a recibir derrotas En el transcurso De intentarlas Hitear a los minions Con el último golpe En el transcurso De hacer rotaciones Y mejorarlas Y perfeccionarlas En el transcurso Que vas a ir conociendo A los héroes enemigos Que habilidades tienen Si eres un jugador nuevo Pues yo pienso que Además de eso Las rotaciones Es algo que sí o sí Tienes que saber Y además A saberla hitear Fijaros ahí Que me ha fallado El último golpe A la torre Si le daba Hubiera ganado más stacks Y son fallos ¿Veis? O sea Yo a día de hoy Sigo cometiendo fallos Yo no soy el mejor Aldous Del mundo Desde luego que no lo soy Pero sí que os doy Los mejores consejos Para que si vosotros No cometáis los mismos errores Justamente por eso Vosotros lo podéis hacer Muchísimo mejor que yo Tener muchos más stacks En menos tiempo Y poder minearlo Y llevar a este Aldous que estáis viendo aquí A otro nivel mayor Todavía que yo Entonces gente Tener la motivación Estar seguros Que es muy buena opción Es muy buena compra No importa lo que pase Los nerds O los héroes que lleguen Aldous va a poder Reventarse a todos Fijaros los escudos Que se pone El CC que mete Con la segunda Y fijaros Esta Hayabusa ¿Veis? Vamos todo tanque Vamos todo tanque ¡Bum! Adiós Hayabusa No nos ha hecho ni cosquillas No nos ha hecho nada Pero que nada de daño De paso nos quedamos Con su buffo Y como veis El destrozo Está 100% garantizado No hay más que decir Debéis de jugarlo Debéis de probarlo Y sacarle el máximo Provecho A este héroe Que yo siento que Últimamente Ya está medio desaparecido En las ranks A pesar de que Es muy buena opción Y yo ya he subido un video Como quien dice Muy épico Sobre este héroe Hace un tiempo Pero lo vuelvo a bancar Lo vuelvo a apoyar Lo vuelvo a recomendar Porque la verdad Ya no veo que la gente Lo quiera seguir usando Y a diferencia de Argus Aldous está mil veces mejor Si Aldous está muchísimo mejor Que Argus En la actualidad Yo que sé Si de repente Le van a hacer más cosas a Argus Pero actualmente Aldous está 10 de 10 Está mucho mejor De lo que estuvo Incluso antes Y yo 100% Os diría que Vayáis a usarlo Si o si Sobre todo Por el tema de emblemas La combinación de emblemas Yo creo que le da un plus Que mucha gente No ha sabido valorar No lo ha podido ver No lo ha podido reconocer Muy probablemente Se den cuenta de esto Más adelante Ya sabéis como soy yo A la hora de predecir O traeros Predicciones ¿No? A futuro Pues muy seguramente A futuro veamos A gente que esté Empezando a jugar al 2 Porque realmente Te da partidas Te da muchas victorias Te tumba torres muy rápido Te maten enemigos muy rápido Te tanquea un montón de daño Ayuda un montón el equipo Y encima Sus farmeas es asqueroso Cuando termina la partida Fijaros como Como estamos destrozando Dentro del nexo Y todavía hay torres No puede ser Entonces Es lo que os digo Vais a ver al final de la partida Nuestra experiencia O sea Nuestro oro Sobre todo el oro Fijaros en el oro Nuestra diferencia con nuestro equipo Y ya veréis O sea Yo creo que eso lo dice Todo el daño También de por si Está muy bueno Y estamos en el minuto 11 Facilito Lo hemos terminado En esta partida Así que ya sabéis Mi gente Usa tal dos Que hermoso Ese puñetazo Que le hemos metido Hasta para tumbar El nexo Va muy bien Y bueno pues Ya con eso Me despido Mi gente Espero que os haya gustado Estar suscritos Para más videos así Y sin nada más que decir Me despido Que tengáis Buen día Buenas tardes Buenas noches Lo que sea que tengáis Y que os vaya bien En todo lo que hagáis Nos vemos en el próximo video Un día un señor Llamado Clint Joe Conoció al poderoso Argus To do the hell Let's go Llamado Clint Joe Llamado Clint Joe Llamado Clint Joe